Bueno, muy bien, en la 62 Feria de Cali, pasándolo súper rico, delicioso, por acá agradable, en la calle La Feria, estamos en la Autopisa Sur. Autopisa Sur con 49. Ay, que súper chévere, me encuentro con Ladi Arango, mejor dicho, la vaca original, no sé por qué le dicen así, a este punto. Oye, que estamos de feria, ¿cómo estás Ladi? Estamos de feria, súper bien, disfrutando de todo este ambiente festivo, súper rico, dando a degustar nuestros productos, nuestros postres, son deliciosos, los dulces más típicos del Valle del Cauca, y por eso estamos aquí, de feria. Pues que muy bien, muy rico, invitemos a toda la gente, toda la gente que ya ha estado de feria estos días, 25 de diciembre, 26 de diciembre, o ya es qué, como 27. 27, sí, ya invitadísimos para que disfruten de estos dulces, de estos postres, súper Vallecaucanos, estamos aquí en el corazón de la feria, en la Autopisa, en frente de todos los desfiles, nos encontramos también en el kilómetro 25 y kilómetro 18 de la vía al mar, entonces, súper invitadísimos, es un ambiente súper delicioso y tranquilo para estar con la familia, y disfrutar de los deliciosos postres de la vaca original. Bueno, pues súper chévere, un paneo aquí para que la gente también vea dónde estamos, aquí en la, ¿qué? Como en la... La Autopisa con 49. Listo, y mirá, por acá mostremos, mostremos lo que hay de postrecitos que además son deliciosos, ¿no? Deliciosos, tenemos cheesecake, y son súper económicos, súper deliciosos y súper económicos, tenemos merengones súper tradicionales, fresas con crema, tres leches, milo, maracuyá, limón, nuestra especialidad es el arroz con leche, de eso estamos dando degustaciones gratis para todo el que se acerque. Bueno, pues que chévere, por aquí estamos con, ¿cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, Valeria, ¿contenta por aquí en la feria? Excelente, muy bonito todo. Pasándolo súper rico, veo que tenés arroz con leche también, ¿no? Sí. Oh, qué bueno. La vaca original entonces también en el kilómetro 18, ¿y tu nombre? Vanessa. Vanessa, ¿contenta por acá o ahí disfrutando la feria? Por ahí disfrutando la feria. Yo diría endulzando la feria, ¿no? Pasándola chévere. Sí, algo así. Bueno, pues qué bueno, invitamos a todos lados, y bueno, invitemos a todo el mundo a disfrutar, ¿qué más? ¿A invitarte también? Te voy a invitar a un merengón que es súper tradicional, imagino que mucha gente los conoce y tenemos una presentación especial con los suspiros, por supuesto, que son súper deliciosos, disfruta, fresca, deliciosa, la crepita, espectacular. Pues qué rico, hemos estado tomando a Guardián del Lango del Valle, que es otro de nuestros patrocinadores. Mirador Barlovento también, por supuesto, hoy en Praera, la ruta de la vuelta al cielo, también creaciones de Luli Quijano, y bueno, disfrutando por acá. Entonces, en la regalía Praera también. Y toda la gente, bueno, chévere, Gladys. Delicioso, mira. Voy a probarlo una vez por aquí. Y bueno, rico de gustar el suspiro, ¿no? Un suspiro. Lo hablo aquí, precisamente, abajo en el aire. ¡Vamos a grabar!